un botón de puño de chango entonces tenemos una soga de un cuarto de pulgada una abrazada y un pie por decir y tenemos una liguita entonces para comenzar vamos a introducir la liga a la soga vamos a dar una dos vueltas y la razón porque tenemos esta liguita entonces para que nos mantenga al margen de donde fue que comenzó entonces vamos a dar vuelta aquí y a la vuelta vamos a ir hacia atrás y sacar entonces una vez hagamos eso vamos a apretar una vez apretemos vamos a venir aquí en la mano tres dedos vamos a comenzar arriba vamos a dar una dos tres vueltas y luego aquí vamos a pasar por el por arriba y vamos a dar vuelta hacia atrás entonces al hacer eso vamos a aflojar aquí un poquito porque vamos a meter por ahí y vamos a sacar entonces vamos a ir por atrás por arriba del dedo por atrás y vamos a sacar por el otro lado entonces ahí está uno una vuelta una y aquí vamos a ir a la segunda dos y luego vamos a ir a la tercera tres entonces una vez tengamos las tres aquí como pueden ver hay una dos tres cuatro esto se va a esconder aquí entonces vamos a sacar la mano los dedos despacito despacito y una vez ya esté fuera lo que vamos a hacer es vamos a retirar aquí poquito esto va a quedar por dentro y una vez que de adentro lo que vamos a hacer es vamos a agarrar la punta y la vamos a meter por el medio a sacar por el otro lado y va a ir hacia hacia adentro y hacia atrás entonces ahí quedó una una vuelta verdad una dos aquí está la segunda dos y la última entra sale por atrás y la volvemos a meter y aquí ahí quedó entonces al quedar ahí la última la sacamos para que salga hacia el otro lado entonces se ve que tenemos tres aquí tres aquí tres aquí tres aquí tres aquí entonces al hacer eso ya aquí son cuatro vamos a esconderla aquí en el puro centro entonces ahí quedó escondida adentro y ya una vez hagamos eso que esté escondido en el puro centro aquí tenemos la liguita la liguita fue para avisarnos en donde fue que iniciamos hacer el botón entonces una vez hagamos eso ya sabemos que aquí se inició vamos a empezar a respirar a respirar de ahí de aquí y a respirar de uno por uno entonces ahí va uno por uno nomás nomás no hay que perder la punta nomás no hay que perder la punta verdad y como pueden ver ahí vamos de uno por uno entonces entonces de uno en uno vamos a ir dando vuelta y así nos la vamos a llevar verdad y esto nomás es para que apriete poquito vamos a ir de uno en uno nuevamente y así se va a ir formando despacito a despacito verdad entonces ahí como pueden ver va a ir quedando así vamos a seguir apretando este lado otra vez un poquito más uno dos tres me va quedando despacito a despacito y y y digo esto me gusta hacerlo oiga pues me gusta traer en mis llaves un bonito adorno verdad es mi llavero igual este esto se puede aplicar en cuanto a la cual que trae uno en sus monturas a veces este le pongo este donde cargo el donde cargo la cuarta y pues luce bonito verdad ahí como pueden ver ahí va quedando despacito a despacito a un poquito entonces ahora usualmente tengo el cuerno de venado para hacer esto pero verdad no lo traje ahí va quedando ahí va quedando entonces ahí va quedando y así se la lleva uno de y de poco en poco va saliendo entonces ahí como pueden ver ahí quedó el botón me da del puño del shangwe como lo ven y aquí está la liguita donde comencé entonces usualmente lo que hago ya no más es reventar la liga y ahí quedó y ahí quedó aquí hago un nudito verdad ahí ahí como pueden ver ahí quedó entonces muchísimas gracias a los que se sintonizan verdad este les agradezco mucho